En nombre del comité organizador, del comité científico y el comité operativo que organizamos esta jornada, les quiero expresar que estamos inmensamente satisfechos por los logros obtenidos durante estos cinco días de intenso trabajo. Han sido unas jornadas que no dudamos en calificar como exitosas, como históricas para la institución. Esta institución que tiene como misión la formación de trabajadores de salud para la consolidación del sistema público de salud, tuvo un acierto al convocar más de 39 invitados que todos ellos asistieran. 10 de estos 39 invitados vinieron de otros países. Tuvimos representantes de Brasil, de México, de Cuba y de Bolivia, quienes vinieron a compartir con nosotros sus experiencias en el análisis y evaluación de las políticas de salud. 12 de diciembre del año 2008, con éxito acabamos de clausurar las jornadas científicas del Instituto de Alto Estudio, Arnoldo Gabaldón, las quinceadas jornadas científicas, donde hemos tenido un auditorio que sobrepasó las expectativas del comité organizador. Por primera vez se llena este auditorio de todo aquel universo de excluidos de la salud, de todo aquel personal y todo aquel venezolano que nunca había tenido opción de ingresar a estos muros de la ciencia y de la academia para participar en la conformación de la plataforma de lo que en un futuro próximo va a ser el sistema único nacional de salud. Tuvimos 477 inscritos y una cifra récord de esos 477 inscritos, usualmente teníamos un estimado que apareciban 30, 35% de las personas que se inscribieron. Tuvimos más de 250 personas haciendo presencia directa en los tres auditorios que habilitamos en esta oportunidad. Una audiencia sin precedentes, fue un ejercicio muy importante el analizar la evolución de los sistemas de salud en América Latina, ver como los determinantes de salud se vuelven interés prioritario para diseñadores y evaluadores de política y dimos un vuelo rasante por áreas que son de interés para la política pública, en particular para las políticas de salud. Se analizaron aspectos de la formación de talento para los sistemas públicos de salud, el problema de la nutrición como política social y política de salud. Se analizó también la salud mental, la participación ciudadana, los aspectos relativos a la salud de los trabajadores y la participación comunitaria. No dudamos en catalogar estas como una jornada sin precedentes que fueron el producto, el esfuerzo, la cosecha del trabajo que se ha venido realizando en los últimos años en el IAE, que ha tenido mayor y mayor penetración a nivel de Venezuela con sus posgrados regionalizados en salud pública, en epidemiología, en salud ocupacional y también a la intensa red de cooperantes que hemos venido labrando a nivel nacional e internacional. Tuvimos la presencia también acá de varios directores generales y directores de línea del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Tuvimos representantes también de la academia, representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Telecomunicaciones e Informáticas, también haciendo sinergia con este instituto, hizo difusión de la campaña del software libre, otra de las maneras de hacer soberanía en el Estado venezolano, en el área de informática y también soberanía en salud. El Instituto de Alto Estudio, Arnuelo Galdón, con su sede aquí en la ciudad de Maracay, es plataforma fundamental de lo que es la estructuración de la revolución de la salud pública en nuestro país. De aquí se genera todo el potencial académico que requiere la nueva sociedad socialista para hacer transformar lo que hasta ahora la salud venía siendo un eslabón perdido en una cadena de 40 y 60 años que no había sido tomado en consideración. Hoy en día, esta academia abre su puerta y sale al exterior a expresar todo un mundo de investigación y darle el aporte científico-tecnológico a toda aquella población que requiere y está ávida de conocer los programas de lo que es el nuevo Plan Nacional Simón Bolívar 2008-2018. Estas jornadas nos van a dar mucho. Desde el punto de vista de expresión y proyección internacional, tuvimos asistido por grandes invitados con un potencial importante en lo que es la transformación de la salud pública de la Nueva América del Sur, los integrantes de UNASUR. Estamos muy satisfechos. La jornada de cierre fue muy provechosa, donde todos los directores responsables de las unidades sustantivas de la institución presentaron a la audiencia su visión, su imagen objetivo para el año 2009. En presencia de nuestro director ejecutivo, esto se volvió un ejercicio interesante de coherencia institucional con el fin último de garantizar soberanía, mayor justicia social y equidad de salud para el pueblo venezolano. ¡Suscríbete al canal!